Gracias. Bienvenidos al presente evento del día de hoy. Agradecemos enormemente que nos estén acompañando en esta tarde. También agradecemos a la maestra Ancire que nos está haciendo el favor de acompañarnos y sobre todo de otorgarnos el conocimiento en esta tarde. La maestra es sexóloga especialista en educación sexual por las asociaciones profesionales en sexualidad. Y la Secretaría de Educación cuenta con una maestría en psicoterapia gestal por el Instituto Íntegro Región Occidente, licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. En desarrollo laboral podemos destacar coordinadora del Subconsejo de Derechos Humanos en COECIDA, Jalisco. También es psicoterapeuta y educadora sexual en el consultorio privado, psicoterapia individual y pareja de grupos. 2002 a la fecha, profesora, terapeuta y tallerista en distintos diplomados y maestrías en psicoterapia gestal, sexualidad humana, derechos humanos, derecho familiar, argumentación jurídica y dictaminación pericial. Es abogada por la Universidad de Guadalajara, perito psicóloga forense en el diplomado en psicología forense por el Colegio de Criminólogos Criminalistas y Expertos en Ciencias Forense. Y un diplomado en métodos alternos para la solución de conflictos con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Y un diplomado en reformas de derechos humanos y nuevo control de constitucionalidad impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ONU Mujeres. ¿Algo más que usted nos desee compartir, maestra? No, muchas gracias. Con eso está muy bien, Itzel. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Usted me indica cómo para cambiar la diapositiva. Ok, perfecto. Entonces, iniciamos. Si por alguna razón me dejan de escuchar de manera correcta, ustedes me dicen, ¿les parece voy a apagar mi cámara para que no haya interferencia en términos de que si se jalan los datos y que luego se traba y lo que sea? Muchas gracias por estar aquí. Agradezco a la federación por su invitación. En verdad, para mí es un placer estar con ustedes y sobre todo con este tema que ha sido todo un éxito en el diplomado anterior y queremos que más personas conozcan cuál es este escenario de la sexología forense. Entonces, si me lo permiten, vamos a comenzar con este compartir de ideas. Si me ayudas dándome la siguiente, por favor. Muchas gracias. Cuando hablamos de sexología forense, sin duda tenemos que partir acerca de distintas definiciones, distintos conceptos, que para que esto pueda generarnos un conocimiento amplio, tenemos que poder hablar de ello. Y uno de estos temas que vamos a poder, para poder entender de qué estamos hablando es conceptos que son clave. Uno de ellos es la sexología. ¿Y qué es la sexología? Bueno, lo vamos a entender como esta rama de la medicina que se encarga principalmente del estudio de la sexualidad humana. ¿Ok? Y de la sexología vamos a comprender ahora cómo esta rama de la medicina puede entonces tener esta capacidad de entretejerse en el ámbito de las ciencias forenses. En muchas ocasiones, y muchas personas confunden la parte del ámbito forense con otros escenarios que tienen que ver siempre con muertes, homicidios, toda esta parte jurídica que habla más de situaciones en contextos de cadáveres, violencia y demás. Sin embargo, cuando hablamos de forense, nos estamos encargando de hablar de este sistema de expertos reunidos hablando acerca de una temática. Y entonces, forense se usa la palabra desde el antiguo derecho, el derecho romano, donde había los jurisconsultos que se reunían en torno a una situación, a una vivencia, a un personaje. Y entre todas las y los expertos, que la mayormente eran varones, si no es que en su totalidad, porque en Roma no había mucho lugar para las mujeres, entonces se reunía este grupo de expertos y hablaban acerca de algo en lo particular. Por tanto, cuando hablamos de la sexología forense, vamos a hablar de esta rama de la medicina que aplica todos los conocimientos que tiene, tanto médicos, jurídicos, antropológicos, psicológicos, sociales, toda esta gama, este amplio abanico, ¿no? Para poder comprender aquella cosa, aquellos casos, aquella situación donde se involucran actividades sexuales con la finalidad de esclarecer de una manera amplia aquello que nos permita procurar la justicia. Por tanto, la existencia del perito sexológico, del sexólogo forense, del sexólogo, sexóloga, vamos a encontrarlo como principalmente su labor, es una auxilia del juez, del juez o la juez que permita llamarnos a nosotros y poder dar nuestro punto de vista acerca de una situación en lo concreto. El especialista va a ser el sexólogo, la sexóloga, es una persona que es especialista en una técnica en lo particular. Cuando hablamos de los peritos, entiéndase perito en psicología, perito en medicina, odontología, psiquiatría, todas las artes, oficios y especialidades o profesiones, se puede ser perito. Y entonces nos llaman como un auxiliar del juez para poder, como expertos en la materia y especialistas en la materia, para poder aportar nuestras experiencias y así complementar los conocimientos que ya per se el juez está aplicando. Y ahorita vamos a hablar acerca de ellos, donde podemos juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de violencia hacia las mujeres. Y entonces va a aumentar su capacidad para poder hacer un buen juicio acerca de algo que está aconteciendo. Es decir, con nuestra tarea, nuestro involucrarnos en dar esta información que él nos solicita, entonces podemos esclarecer o facilitar la toma de decisiones y la aplicación de la ley en concreto. ¿Me das la siguiente, por favor? Y entonces, para poder avanzar en términos de sexología forense, habrá que pasar por la definición de algunos términos que muchos de los que están aquí presentes, es muy probable que ya se hayan familiarizado con ellos, tanto en el ámbito de la psicología, la sexualidad o el derecho. Sin embargo, hay otras personas que no, y por tanto, vamos a hacer esta plataforma donde todas y todos podamos técnicamente avanzar desde una plataforma de equidad e igualdad. Entonces, vamos a identificar conceptos que van a ser primordiales para nuestro quehacer en la sexología forense, y es poder comprender las diferencias que existe cuando hablamos de un sexo biológico, estos términos que después se confunden y se malinterpretan, porque cuando hablamos de sexualidad pensamos en genitalidad, y entonces cuando hablamos de orientación sexual o preferencias sexuales estamos pensando en la identidad del género. Y entonces vamos a poder definir a qué nos referimos con cada uno de estos términos, porque valdrá la pena señalar y resaltar, de esto dependerá en su momento la aplicación específica de la ley. Y entonces vamos a comprender el sexo biológico. ¿Qué es? Bueno, este sexo biológico hace referencia a aquellos aspectos físicos y objetivos, donde, por ejemplo, lo vamos a definir al momento de que nace una persona y cuando se le ven los genitales externos, la persona que está asistiendo al parto, llámense profesionistas de la salud, como un médico, médica, gine, o una enfermera, un enfermero o una persona que en el domicilio, en el hogar, acompaña a tener al bebé a una persona, mujer, es la que dice que es con base en los genitales que está habiendo, ¿no? Si encuentra un pene, unos testículos, vamos a encontrar que dicen, ah, mira, es un hombre. Si ven que hay una vulva, hay un clítoris, hay unos labios mayores, unos labios menores, dirá entonces es una mujer, ¿ok? Cuando hablamos de género, habrá que comprenderse que el género es un constructo social, y entonces, como es un constructo social y cultural, va a depender de dónde se encuentra situada la persona para que podamos definirlo y hablar. Ejemplo, cuando hablamos en las culturas mexicanas, no en todas, no generalizo, pero cuando hablamos en las culturas mexicanas, si ustedes recordarán, cómo fuimos algunas personas educadas, educados, fue las niñas no se suben a los árboles, las niñas usan color rosa, las niñas juegan con muñeca, los varones se pueden andar corriendo, jugando en el pasto, fútbol, en la calle, visten de azul y juegan con carritos o soldaditos, ¿no? Y entonces, hay esta revolución de género que ha querido cambiar esta perspectiva y apenas es una aproximación a estas modificaciones. Pero el género, en lo específico, hablamos de estas características que se generan desde la construcción de lo que creemos que es correcto y que creemos como cultura-sociedad que debería de existir. Y entonces, hablar de identidad de género es esta vivencia del género tal como cada una persona lo siente, por lo que puede corresponder o no con el sexo biológico. Me explico. Yo nací y cuando nací me vieron que tenía una vulva, que tenía un clítoris, había un introito vaginal, había unos labios menores y me dicen, no, no a mí, pues a mi madre, es una niña, es mujer. Ok, entonces, esperan de mí que yo sea una persona que me siento con las piernas cruzadas, cierro las piernas, uso vestido, me gustan las muñecas. Sin embargo, cuando hablamos de la identidad de género, puedo tal vez yo no estar acorde con lo que se espera de mí. Y entonces, yo tengo características físicas femeninas, sin embargo, yo me percibo, me siento, me siento identificada con características sociales que se esperan para un hombre, no para una mujer. Y entonces, comienza esta visión de la personalidad situada más desde lo masculino y no tanto desde lo femenino que se esperaría de mí, hablando en términos sociales. Ok, la expresión del género se vincula entonces a cómo mostramos nuestro género al mundo, a través de, por ejemplo, nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos con los demás. El día de ayer, por ejemplo, una de mis pacientes me dice, ¿sabes qué? Yo soy mujer, me gustan, me identifico como una persona a quien le agrada y puede erotizar con un hombre, pero no me gusta vestirme con colores pastel, con condiciones que sean muy femeninas. Yo quiero verme más como un aspecto más andrógino o más masculino. Es decir, ella cómo se muestra a la sociedad desde estas características socialmente más esperadas para los varones, no tanto para las mujeres. Si en algo no estoy siendo clara, por favor, me lo hacen saber. Y vamos a un último concepto, sería la orientación sexual. La orientación sexual es esta atracción física, emocional, erótica que yo puedo sentir hacia otra persona. Gracias, Blanca. Hacia otra persona. Es decir, yo puedo sentir esta atracción física, emocional, sentirme excitada e incluso capaz de llegar a un orgasmo con una mujer siendo yo una mujer que me identifico como mujer o con un hombre siendo yo mujer identificándome como mujer o viceversa, dos varones, dos mujeres, u hombre y mujer. Ok. Siguiente, por favor. Algunas personas nacen con una mezcla de rasgos. Anteriormente se le conocían como estas personas andróginas, quienes no era el médico capaz de asignarle un sexo, ya sea como hombre o mujer, porque cuando se asignaban al nacer, al verle las características físicas, no se podía definir tanto si era un hombre o una mujer, porque tal vez contaban con expresiones fisiológicas de ambos sexos, tal vez unas más desarrolladas que otras. Actualmente se le denominan a estas personas intersexuales. Ok. Dame la que sigue, por favor. Entonces, cuando hablamos de las personas intersexuales, identificaremos algunas características que tienen estas personalidades. Y es, ya lo decía yo, los órganos sexuales externos no se definen propiamente pertenecientes a un hombre o a una mujer. ¿Me das la que sigue, Itzel, por favor? Les decía yo, se determina esto desde la concepción en el embarazo, desde la intersexualidad anteriormente llamada o reconocida con la palabra hermafroditismo. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de sexología y la sexología propiamente ya en el ámbito de lo forense, vamos a identificar dos conceptos que van a ser importantes para nosotras y nosotros. Uno de ellos es la medicina legal y otro es la medicina forense. ¿Qué es la medicina legal? No es lo mismo. La medicina legal es una disciplina que nos va a permitir utilizar los conocimientos de las ciencias médicas para solucionar algunos problemas del derecho penal. Es específicamente donde se puede aplicar. Y la medicina forense no puede ser sinónimo de medicina legal. La primera se refiere a aspectos legales propiamente, donde se involucra la parte médica. La medicina forense, a diferencia de esto, va a utilizar aquellos conocimientos que tenga en el área médica para un estudio de un caso criminal, ¿ok? Y entonces la medicina legal, estamos hablando de una conducta de omisión, tal vez una conducta de negligencia, pero cuando hablamos de términos forenses, hablamos de términos criminológicos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Por tanto, en la sexología forense, vamos a ver que nuestro campo de aplicación va a ser específicamente aquello que tenga que ver con la administración y la procuración de la justicia. Entonces, la sexología forense y el derecho tienen un vínculo muy estrecho. La sexología va a valerse del derecho donde se involucran la psicología y la psiquiatría forense por sí sola adquiere un protagonismo importante a través ya de los peritajes, los informes sexológicos y la evaluación sexual, ¿ok? Es decir, sexología forense está al servicio del derecho. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando a través de nuestra tarea y nuestro quehacer profesional, nosotros vamos a facilitar que la administración y la procuración de la justicia lleguen de manera pronta, expedita y en términos de equidad. ¿Por qué? Porque nuestra opinión va a ser tan válida que se podrán tener y tomar decisiones específicas, no sólo en los abusos sexuales, en las violaciones, sino también en las custodias, la protección de niñas, niños y adolescentes o la procuración de la protección de mujeres que han vivido situaciones de violencia. No nada más las mujeres han vivido situaciones de violencia, sin embargo, estadísticamente vamos a reconocer y jurídicamente hablando cómo se genera esta necesidad de hacer la diferenciación entre el feminicidio y el homicidio. Lo veremos adelante. Por favor, la siguiente. Y entonces hablamos que un perito sexológico va a auxiliar al juez, como ya lo habíamos mencionado, como un especialista en alguna técnica en lo particular. Y entonces, en este proceso judicial va a poner a disposición de la parte jurídica y las leyes todo aquello que utiliza desde la perspectiva de tres ámbitos. La parte médica sexológica, la parte psicológica sexológica y la parte de la sexología sexualidad, aplicada desde el peritaje a las ciencias forenses. Siguiente, por favor. Fundamentos, entonces, en la sexología forense para el ejercicio vamos a encontrar la información sexológica científica, es decir, no vamos a estar basados en supuestos, de ahí que era muy importante arrancar con definir o hablar de conceptos específicos porque no podemos interpretar, hacer aplicación jurídica, hacer interpretación de periciales desde mi perspectiva y creencia en lo particular. Es decir, yo no puedo decir, oye, no pueden darle la adopción, no pueden darle la tutela de un niño, una niña a esta pareja que se está divorciando a la mamá porque manifiesta a ella un gusto y placer y afecto emocional por otra mujer. Entonces, todo está basado en la ciencia, no desde nuestra perspectiva personal. Tenemos que actuar con perspectiva de género, que no es exactamente lo mismo cuando nos presentamos ante el juez en una diligencia específica. Cuando hablamos de si se trata el caso desde la vivencia de la perspectiva de género y sin ella. Y finalmente, el acceso a los derechos humanos, donde podemos tener la capacidad de actuar desde esta reforma constitucional del 2011, junio, para ser precisos, que hace una reforma específica al artículo primero constitucional y define cómo será la interpretación jurídica, cómo este bloque de constitucionalidad y no propiamente, como muchos abogados lo aprendimos en su momento, como esta pirámide de Kelsen, que era la prioridad en lo jurídico. Siguiente, por favor. En términos de sexualidad, hablamos de que existe una reacción y una respuesta sexual humana. Ha existido a través de la historia personalidades, expertos y científicos que han descrito esta respuesta sexual humana donde todas y todos nos hemos vivido en algún momento. Ejemplo, en este diplomado de sexología forense que la federación brinda, hablamos y estudiamos cuáles son estos momentos de dificultad erótica por la que pasa una persona que incluso puede ser determinante y detonante. Ojo, puede ser. No estoy diciendo que propiamente toda persona que tenga una dificultad, un varón que tenga dificultad eréctil, va a ser una persona que posteriormente se vuelva un agresor sexual. No lo estoy diciendo, estoy inventando, es un caso hipotético, pero entonces es importante identificar y conocer qué sucede o de qué estamos hablando cuando hablamos de la respuesta sexual humana desde la visión de Mastery Johnson y desde la visión de Helen Kaplan. En este diplomado, parte importante, hablamos de la experiencia como expertas y expertos conocedores de estas reacciones fisiológicas humanas en términos de sexualidad y también se abre la oportunidad de autoexplorarnos. Es decir, para yo poder hablar y determinar cosas, también será importante que yo me haya echado un clavado para revisar cómo están mis propios tabúes, mis propias conductas estigmatizadas o mis propias actitudes de apertura y respeto hacia las demás. Siguiente, por favor. Los primeros en identificar esta respuesta sexual humana fue Mastery Johnson y Mastery Johnson hablan de esta respuesta sexual humana dividida en cuatro momentos que al final se explica con cinco momentos. Es decir, hay un primer momento, si ustedes ven la pantalla de su lado izquierdo, comienza este gráfico y está la palabra que dice excitación. Es decir, para poder empezar a tener una respuesta sexual, yo tengo que excitarme. Me puedo excitar con una persona que me parece atractiva, tocándome, autoerotizándome, me excito. Luego viene una meseta, que es una especie de una línea horizontal donde se mantiene el placer y se mantiene la excitación. Sigue habiendo cambios fisiológicos corporales, es decir, el hombre bajo vaso congestiona más su pene. La mujer puede tener incluso erección de pezones, inflamación de labios mayores, predisposición y movimiento de la vagina. ¿Para qué? Para poder recibir la penetración. Entonces, cuando la relación es entre un hombre y una mujer. Entre dos mujeres ocurre exactamente la misma reacción, entre dos hombres ocurre exactamente lo mismo. Es decir, reacciones sexuales corporales que son y le pertenecen a los humanos, no a personas con preferencias eróticos sexuales o afectivas distintas a la heterosexualidad, a la heteronormalidad. ¿Ok? Entonces, posterior a la meseta donde se mantiene esta excitación, llegamos a la parte del orgasmo. El orgasmo es este punto de explosión de sensaciones que en los hombres puede venir junto con la eyaculación o no. Y posterior viene la resolución. La resolución es esta baja de excitación en el hombre puede empezar a perder la erección. Llega un periodo refractario que yo de manera muy coloquial lo digo, es como este tiempo para agarrar aire para poder volver a conectar con otro momento de excitación. Los varones pueden conectar uno tras otro entre más jóvenes sean, entre mayor de edad. El varón puede necesitar más periodo refractario para volver a conectar con su momento de excitación. Las mujeres no propiamente necesitamos un periodo refractario para poder continuar. Y ojo, las mujeres por naturaleza podemos ser multiorgásmicas. Entonces, antes de tocar el desliz de la curva vertical hacia abajo, vamos a poder conectar, si nos lo permitimos y sabemos hacerlo, varios orgasmos de manera consecutiva. Siguiente, por favor. Y entonces, esta respuesta sexual humana de Mastery Johnson propone cuatro fases, decíamos, excitación meseta, fase orgásmica y la fase de resolución. Si ven la gráfica ahora, está especificado esto que yo les hablaba, con un tono verde, verde-acqua, está la respuesta sexual esperada en una persona que tiene pene. Y en este gráfico color lila, vamos a encontrar la respuesta sexual humana de una persona que tiene vulva. ¿Ok? Si se fijan la manera de utilizar el lenguaje que estoy haciendo, dejamos de hablar de hombres y mujeres, porque en la identificación de género, comenzamos a tener esta transformación de identidades de las personas. Por tanto, nos referimos a personas que cuentan con un pene, persona que tiene una vulva. Siguiente, por favor. Y entonces, Helen Kaplan, posterior a la fecha de Mastery Johnson, habla y presenta un modelo trifásico. No se contraponen uno con el otro. En 1980, Kaplan propone este modelo. Retomando los trabajos de Mastery Johnson, dice, está bien, el inicio de la curva de ellos es la excitación, sin embargo, no puede existir la excitación si previamente… Sí, claro. Itzel, ¿podríamos regresar a la anterior, por favor? La anterior diapositiva es esa. ¿Esa es la que necesitan? Ok, Ana. Un placer. ¿Puedo continuar con la siguiente? Gracias. Ok. Les comentaba, Kaplan dice, ok, iniciamos en la excitación, pero no puede haber excitación si no hay un estímulo sexual efectivo. ¿Cuál es el estímulo sexual efectivo? El deseo. Y yo puedo sentir un deseo erótico. Ahorita la retomo, Julie. Bueno, ¿quieres hacerla de una vez? Me gustaría avanzar para que no nos coma el tiempo, porque recuerden que la masterclass es más corta que el curso, pero ahorita la retomamos tu duda, ¿va? No voy a tardar mucho con la presentación. Prometo no agarrar vuelo, como luego suelo hacerlo. Entonces, master Kaplan dice, tiene que haber una fase de deseo. Es decir, yo me puedo sentir atraída por una persona, por un olor, me siento excitada, siento deseos de erotizar con el tacto de algo, con la imagen de algo, por lo tanto, puedo escuchar música, videos, que me toquen yo misma tocarme, y comienzo a sentir este deseo. Comienza la excitación, está la meseta, hay el orgasmo y la resolución. Si se fijan, ella lo divide en tres momentos. El deseo, la excitación y la meseta, orgasmo y resolución. Sin embargo, no se contrapone una con la otra. Solamente agrega en la diferenciación la fase del deseo, a mi gusto, muy adecuada, porque ¿cómo me voy a excitar si no hay un estímulo sexual efectivo que me haga excitarme? Siguiente, por favor. Me da la siguiente. Gracias, Itzel. Y entonces, en este gráfico, ahí es donde podemos ver que se incorpora el deseo del que habla Kaplan, y entonces hablamos que la respuesta sexual humana es de carácter psicológico. Es decir, el deseo se presenta alineado, sujeto de nuestro constructo emocional y nuestras ideas. Ayer me decía un paciente, me sorprendo porque con mi anterior pareja y actualmente se divorcia, pues, y actualmente la sigo viendo y yo me sentía muy excitado. Con mi actual pareja no me sucede. Pierdo la erección e incluso dejo de tener el deseo. Y entonces, revisando la consulta, hablábamos de este componente psicológico que impide tener la erección. A ver, perdón, Pedro. Hay un comentario que me gustaría revisar. No, no leí. Dice, lo que alcancé a leer decía que en la invitación se decían que no sé qué. A ver si ahorita lo puedo leer. En la invitación se mencionó que la conferencia quedará grabada, pero para que lo volvamos a ver con la finalidad de no detener la clase. Gracias, Israel, por tu comentario. Sí, va a quedar grabado. Me queda claro que hay dudas y me voy a procurar al final dar un tiempo para así resolverlas. Y por supuesto que en su momento, si desean las diapositivas, yo no tengo problemas en compartirlas. Al final dejo mis datos y con todo gusto lo podemos hacer. Entonces, yo les digo que hay un componente psicológico que sin revisar ello podemos estar en situaciones de dificultades eréctiles, de incapacidad para sostener la erección, de eyaculaciones precoz, de nulidad de deseo, tanto en hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque antes de que haya una respuesta fisiológica, habremos de conectar con este componente psicológico. Siguiente, por favor. En el componente psicológico también puede haber la culpa, puede haber la frustración, el estoy haciendo algo mal y que por eso no me permito fluir. Entonces, esta respuesta sexual incluye el deseo sexual como una parte primordial. Y decían, Master Johnson visualiza la respuesta como algo lineal. Kaplan no. Kaplan lo ve como esta intensidad que puede variar dependiendo de qué tan amplia, tan fuerte sea mi deseo por aquello que tengo frente a mí. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a cambiar esta respuesta con la edad de las personas. No es la misma respuesta que tiene una chica de 18 años versus Ansira, que ya tiene cuatro pisos, que ya está en la cuarentena. Y entonces, la respuesta fisiológica, la capacidad de lubricación, la intensidad de la práctica erótico corporal sexual varía tanto en hombres como en mujeres dependiendo de nuestra edad. Y ojo, también de las condiciones bajo las que estamos. Es decir, en pandemia tuvimos una serie de transformaciones. Tenemos una serie de transformaciones cuando las personas han sido abusadas sexualmente. Es decir, esto hay contextos sociales que pueden transformar nuestra respuesta. Siguiente, por favor. Y entonces, dentro de estas respuestas sexuales de las que estamos hablando, vamos a entender que también va a haber clasificaciones del comportamiento. Álvarez Yucayú, que es otro de los exponentes de la sexualidad, lo explica en 1986 como una serie, es un cuadro, una serie de alternativas para poder identificarnos en qué etapa o en qué momento de esta curva está mi expresión comportamental de mi sexualidad. Que esta va a ser muy específica, muy particular de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros. Por ejemplo, me das la siguiente, por favor. Vamos a ver en este cuadro que va a aparecer en pantalla ahorita, cómo de manera vertical, si no se ve de manera clara, insisto, lo puedo compartir de manera clara, pero voy a describir. De manera horizontal, vamos a encontrar a su mano izquierda unas frases que dicen expresión mayormente frecuente o exclusiva. Ahora, vamos a poner este, vamos a encontrar cómo es una expresión medianamente exclusiva, mínimamente preponderante o no preponderante. Y en las líneas verticales que ustedes van a tener que voltear su cabeza y recargarla en su hombro izquierdo, vamos a ver cómo hay algunas filias y algunas parafilias. Por lo tanto, en este ejercicio de este cuadro yo puedo identificar, ejemplo, que hablar del sadomasoquismo, pues puede ser algo que a mí me excita, pero no tanto como llegar a que me amarren, que es el shibari, que me amarren y me suspendan con sogas, pero sí de pronto que me pongan unas esposas en las manos y hacer este juego de simulación de sumisión y esta parte de yo me voy a poner vulnerable o yo soy quien domina. Pero todas las personas tenemos este momento donde es preponderantemente erótico y cuando no lo es, o mínimamente mi expresión erótica. Ejemplo, está el furry, que es esta expresión erótico-afectiva con quienes incluso algunas personas pueden erotizar y llegar al orgasmo, que es vistiéndose de una botarga o un peluche gigante, de zorro, de gatita, de oso, y al frotar los cuerpos hay esta excitación incluso momento para llegar al orgasmo. Pero cuando no es exclusivamente erótica la manifestación, yo puedo decir que tengo un amor especial por los peluches y que me encanta que me regalen peluches y tengo toda mi casa llena de peluches y texturas de peluches, ¿ok? Entonces, si se fijan, las expresiones de la sexualidad son diversas. Por tanto, cuando hacemos un peritaje, parte de nuestra experiencia tendrá que estar encajada en una entrevista direccionada para identificar si es una conducta preponderantemente erótica o no lo es, para posterior a ello dar una resolución dependiendo de lo que el juez nos solicita. Siguiente. El erotismo, entonces, es una conducta humana y habla de esta capacidad de sentir deseos, excitaciones y orgasmos, pero no siempre están socialmente identificadas como conductas aceptables. Ejemplo. Siguiente, por favor. Existen las conductas de las filias y las parafilias. ¿Cuáles son estas conductas en específico? Siguiente, por favor. Cuando hablamos de filias, vamos a hablar de estas conductas relacionadas a tener o sentir afecto por algo, por una conducta, por una situación, por una cosa que me hace sentir feliz, atraída, satisfecha. Es lo contrario cuando hablamos de una fobia. Una fobia a las arañas. Me dan miedo las arañas. Tengo fobia a las alturas. Ah, bueno. Esas son fobias. Tengo el miedo. Sin embargo, las filias hablan de que va a significar esta capacidad de sentir un amor, una amistad, hacia una cualidad. Amo la fotografía, amo los aromas de campo, amo la playa, amo los besos, amo sentir la saliva, amo el que me frote en mi cuerpo. Siguiente, por favor. Estas conductas, por lo regular, están asociadas a unas conductas que no generan daño ni molestias, ¿ok? Algunas de ellas sí pueden convertirse en una patología. ¿Cuándo se convierten en una patología? Cuando están ellas al margen del amor. Es decir, a mí me gustan los... Tengo un fetiche, tengo un amor, una filia hacia los pies, ¿ok? Yo puedo ver unos pies desnudos y me siento excitada, tengo ganas de tocarlos, de darles un masaje. Es decir, eso está sujeto al amor. Está sujeto a causar un bienestar en esos pies que me atraen y me excitan. Sin embargo, cuando cambia y pasa esta parte patológica, vamos a ver conductas sexuales donde yo ya voy a someter a una persona, esto es, ya se volvió una parafilia, y el placer no precisamente por la relación sexual, sino por todo aquello que está envolviendo la parte de la parafilia. Es decir, yo tengo deseo y gusto por tocar pies. Sin embargo, mi placer último no está en tener sexo con ese tema. No es precisamente tener sexo con la persona a la que le toco los pies. Y entonces, por lo tanto, lo que me atrae es tocar los pies. Así que yo puedo valerme de la violencia, el rapto, la agresión sexual, el abuso sexual, para tocarle los pies a algo, a alguien. En ese momento pasa a ser patológico y entonces se convierte en una parafilia. Siguiente, por favor. La parafilia, cuando hablamos de esta, hay ya una definición, la cuña, un psiquiatra, Wilhelm, y esto es un compuesto, es paralelo a algo que es de amor. ¿Ok? Cuando no es parafilia, cuando esta tarea, esta convivencia con aquel gusto o deseo es de común acuerdo y entonces ambas personas disfrutan la acción. En esta imagen que les muestro, bueno, estamos hablando de un fetiche que tiene que ver con la sujeción, los nudos. Estamos hablando de usar puetes, usar ropa específica, que habla de una conducta de sometimiento y vulnerabilidad, pero es un acorde a dos personas adultas que pueden tomar decisiones de manera amplia. Siguiente, por favor. ¿Por qué digo que tienen que ser personas adultas y que pueden tomar decisiones de manera amplia? Porque si no se hace, esto se convierte en una agresión sexual y entonces las agresiones sexuales en nuestro contexto están tipificadas. Entonces, para que una actividad se considere una parafilia debe de producir un daño, una angustia, un dolor a la otra persona. Es decir, se está haciendo sin mi consentimiento, yo no deseo jugar este juego, no, juego lo entre comillo, yo no deseo jugar este juego y no quiero y me está doliendo en lugar de sentir a través del dolor, por ejemplo, placer. Es decir, yo siento rico cuando me das una nalgada, sí, pero tu dolor que me estás infligiendo ya tiene que ver con un fuete o un palo, me duele mucho y ya se desapareció el placer. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y esas son agresiones y las agresiones también están tipificadas en nuestro marco normativo. Dentro de esta respuesta sexual humana encontramos las disfunciones y estas se presentan tanto en el área del deseo, la excitación y el orgasmo. Y vamos a tener reacciones distintas en las personas que van a impedir el desarrollo de una vida erótica de forma plena. Siguiente, por favor. Cuando se hablan de estas disfunciones, ¿qué es lo que lo va a determinar o van a facilitar que aparezcan? Bueno, puede tener una constitución biológica, es decir, hay una dificultad para que se erecte el pene, pero podemos y tenemos que identificar si la persona está tomando algún medicamento, consume sustancias adictivas, alcohol, si tiene un daño en vasocongestión, si es diabético, si toma algún medicamento psiquiátrico, es decir, hay un componente biológico que le impide tener una respuesta adecuada. También vamos a encontrar la naturaleza psicológica, personas que por cuestiones de creencias o vivencias no se permiten vivir este placer. Alguna naturaleza del vínculo de pareja, es decir, un varón que se siente minimizado, no validado por su mujer o por su pareja hombre, bueno, pues es difícil que tenga una erección porque se siente no validado. Una mujer que no se siente validada, es posible que no lubrique y no tenga deseos sexuales. El ambiente social, es decir, aquello que no está permitido, es pecado, no es correcto, y entonces son estas dificultades que nos impiden tener una vivencia amplia de este placer. Siguiente, por favor. Si se fijan, hasta ahorita hemos hablado de este desarrollo esperado en todas las personas, ¿ok? Sin embargo, también hay este momento donde vamos a hablar de conductas que no son consideradas normales. ¿Qué significa o qué? ¿Cuál es una conducta anormal? Aquello que se sale de la normalidad y aquello que se aparta de manera significativa de aquello que la norma social, cultural o el criterio de un grupo de personas toma como una conducta aceptable. Es decir, si se fijan, hay algunos lugares, ciudades, grupos sociales donde tener sexo con animales es mal visto, no es correcto, es una enfermedad, están mal esas personas. Sin embargo, todavía hay algunas comunidades, algunos grupos sociales, donde las primeras experiencias sexuales de los hombres y las mujeres se han encontrado más en los varones. Bueno, es teniendo una práctica erótica con animales, con perros, con chivas, con vacas, con burros. ¿Ok? Siguiente, por favor. Estas motivaciones que pueden generar una complicación en la vida erótica existen, para poder definirlas tenemos que comprender que existen factores biopsicosocio-culturales. Por tanto, va a existir la influencia de los padres en la vivencia de la sexualidad, las normas aceptadas como una conducta y actitud sexual que el entorno me permite vivir, ¿no? No es lo mismo vivir en Guadalajara, donde yo vivo, que es una ciudad de doble cara moral, porque es muy mocha, pero al mismo tiempo tenemos una capital también aquí en Guadalajara de la expresión y el erotismo de la diversidad sexual, a aquellos grupos en estos países donde los papás les construyen chozas a las mujeres niñas a los 14 años para que tengan sexo con cuanto a hombre desee para que elija su mejor marido. ¿Ok? Pueden ser relaciones filiales donde hay una distancia emocional que me impide vincularme contigo en lo erótico, hay conductas que están prohibidas, que no me permiten tener sexo yo como adulta con una persona de 16 años está tipificado como un delito, ¿ok? Hay una explotación sexual o una seducción manifiesta, esto también me puede llevar a tener complicaciones en mi expresión de la sexualidad de una manera satisfactoria. Siguiente. Me habla siguiente, gracias Itzel. Y entonces los componentes de las conductas anormales o antisociales encontramos que son específicamente o primariamente el egocentrismo, la agresividad, la labilidad o inestabilidad emocional y la indiferencia afectiva. Entonces vamos a comenzar a entender cómo cuando estudiamos la conducta normal de una persona o una persona antisocial, imagínense una persona agresiva con indiferencia afectiva hacia el otro, es decir, no siento empatía por ti que puedes sufrir y entonces yo tengo un deseo parafílico que no me permito limitarme y no respeto y entonces yo busco agredirte, someterte, darte un levantón, violarte, mutilarte o matarte. De ahí que es importante y entonces se empieza a entretejer estas diferentes especialidades y disciplinas. Siguiente, por favor. Dicho sea de paso, en este diplomado de sexología forense que se brinda aquí en la federación, nos invita a desarrollar estas habilidades, seas o no psicólogo, psicóloga, también es este desarrollo de capacidades para trabajar en un equipo multidisciplinario. Entonces la conducta normal sexual se considera un trastorno psicológico cuando, cuando daña a otras personas, dos, que un individuo experimente malestar persistente o recurrente, es decir, este niño o niña adolescente que está siendo sometido a una situación de abuso sexual por parte de un familiar, un pariente, un conocido de la familia y que haya un deterioro en las áreas de funcionamiento importante. Es decir, el niño o niña o adolescente tiene una regresión y entonces ya manifiesta de nuevo, se orina en la cama, ya no duerme, está agresivo o agresiva, está guardada en su recámara llorando. ¿Me doy a entender? Muy bien. Siguiente, por favor. Desde la visión de la criminología, cuando estudiamos la conducta normal, va a permitir identificar las causas endógenas y exógenas, es decir, que viven dentro de la persona y aquellas que el entorno le da, para poder identificar esta conducta normal criminal y victimal en el contexto sexual. Es decir, me permite identificar factores de riesgo y predisposición para convertirme en un agresor o agresora o convertirme en esta víctima de una agresión sexual. Y aportar entonces claves preventivas para el análisis y actuar de manera importante en ámbitos preventivos, en ámbitos de intervención, reparación del daño o resolución y definición de alguna situación delictiva, como puede ser el homicidio o el feminicidio. Siguiente, por favor. La sexualidad, cuando es vista como una moda, como algo nuevo y novedoso, que un grupo de personas ha estado motivando para el libertinaje o las prácticas desordenadas del erotismo, se limita y nos hace ver las conductas sexuales como algo malo que no debe ocurrir. Sin embargo, tenemos que identificar que los derechos sexuales existen porque existen los derechos humanos. Una sexualidad sana y amplia tiene que ver con una práctica libre, con consentimiento y disfrutable que permita respetar mi dignidad como humano o como humana ante una vivencia del erotismo y la sexualidad. Siguiente, por favor. Y entonces, si se fija en la aplicación de este ámbito de la sexología forense, nos obliga a tener identificados dos situaciones en lo particular. Y una de ellas es los trastornos mentales vistos desde el manual de diagnóstico de SM5, que es el que está ahorita vigente en nuestro contexto y nos permite hacer valoraciones psiquiátricas, valoraciones psicológicas en torno a una conducta en el ámbito de la situación y la salud mental. Siguiente. Y también contamos con otro manual de clasificación también para poder hacer un diagnóstico de un trastorno mental a través del CIE 11. Anteriormente estaba el CIE 10 como un válido, ya hay una modificación. ¿Me da la siguiente diapositiva, por favor? Y es el CIE 11, donde también nos va a permitir identificar algunas características de las personas que pueden darnos una señal si la persona a la que estamos valorando o evaluando o está involucrada en uno de los casos donde se tiene que llevar a la justicia, cuenta o vive con un trastorno mental. ¿Me das la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Denme un segundo, por favor. Ya regresé. Disculpen, jóvenes. Lo que pasa es que tengo pacientes ahorita y ya llegaron, pero agradezco su espera. Hablábamos entonces de estos trastornos de la personalidad que vamos a tener que identificar para poder hacer un peritaje que sea válido, un peritaje que sea adecuado a lo que solicita el juez. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, donde se refiere a el diagnóstico a través del CIE 11, CIE 10, donde habla de manera más amplia y retoma con textos sociales y no tanto solo médicos, como de pronto lo podemos encontrar en el CIE 5, en el DCM 5. Siguiente, por favor. Esta es una frase que me encantó, de Joker. Dice, lo peor de tener un trastorno mental es que las personas esperan que actúes como si no lo tuvieras. Y en el ámbito jurídico es algo que vamos a encontrar continuamente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los abusadores sexuales pueden ser de manera primaria aquellos que tenemos a la mano. El tío, la tía, el abuelo, el papá, el vecino, el sobrino, el primo. Y entonces, en muchas ocasiones las personas que se ven como víctimas de una de estas conductas se niegan a creer que uno de sus familiares o una de sus personas cercanas pueda tener o manifestar alguna de estas conductas agresoras sexuales. Siguiente, por favor. Existen otras enfermedades psiquiátricas que también tendrán que ser retomadas. Así es, los abusos sexuales se dan mayormente en estas personas que se encuentran cercanas y son conocidas. Porque en muchas ocasiones para tener un abuso sexual, realizarlo con una menor o un menor, tiene que haber esta confianza o haberse ganado esta proximidad corporal. Existen otras enfermedades psiquiátricas que también tenemos que identificar y reconocer porque jurídicamente hablando habrá algunas que hacen inimputable a la persona que cometió un delito. Es decir, si no tiene su capacidad cognitiva intacta, la persona no se puede llevar a juicio. No significa que no haya cometido el delito, por ejemplo, de violación. Sin embargo, su enfermedad psiquiátrica por la que está cursando y que no está controlada medicamente o no tiene capacidad de control aún a pesar de la medicación, la persona es inimputable. ¿Qué significa? No puedo irme como justicia, como parte de procuración de la justicia. No puedo privarle de su libertad en una cárcel. ¿Por qué? Porque se dice que esta persona mentalmente no está facultada para la toma de la decisión del acto que cometió. Siguiente, por favor. Dame la siguiente. Dame la siguiente. Dame un segundo. Claro que sí, Itzel. Gracias. Ok, sigo hablando mientras que avanza la diapositiva. Y les comento, por ejemplo, otras personas que pueden ser inimputables son aquellas personas que no tienen capacidad para tomar decisiones y que no podemos permitir que se lleven a juicio o tomen decisiones y no necesariamente en ámbitos de actos delictivos en términos de sexualidad. Ejemplo, puede ser un niño, niña o adolescente que carece de la capacidad para la toma de decisión y entonces en muchas ocasiones se vuelve nada más una persona que va a ser privada de la libertad, pero con fines de retroalimentar su salud mental. ¿Ok? Ok. En el trastorno psiquiátrico se caracteriza por una combinación de alteración, tanto de pensamiento y percepción, emociones, conductas y relaciones con los demás. Ejemplo, en una entrevista con una persona agresora sexual que en algún momento tuve, me decía, es que ella me pedía que la violara. Yo le decía, ¿cómo te pedía a ella que la violaras? Es que cuando yo la vi en la calle, volteó y me vio de reojo. Y eso clarito fue como, ven, quiero tener sexo contigo. ¿Ok? Es decir, si se fijan, la realidad y el pensamiento y la percepción de la persona está carente de toda lógica y toda, en tiendas entrecomillado, normalidad esperada por la construcción social y el entorno cultural en el que estamos situados. Siguiente, por favor. ¿No te deja, Itzel? Listo. Y entonces, de esto que les he estado hablando, hablamos de la violación en lo particular. Siguiente diapositiva. En nuestro marco jurídico existe la violación tipificada como delito y también existen algunas conductas que pueden ser agravantes. Es decir, la sentencia que se le impone a un delincuente, a un violador, por haber cometido la violación contra una víctima, no será la misma si la persona que viola es un conocido cercano de la persona, si usó, si fueron varias personas que cometieron la violación o si usó alguna triquiñuela, permítanme la palabra, para poder seducir y atraer a esta persona. En muchas ocasiones dicen, ah, lo que pasa es que ella quiso, lo que pasa es que si no hubiera querido, no se hubiera ido a la fiesta con ellos. Sí, corazón, nada más que tú tienes 18 años, gracias, abuso de confianza, tienes 18, 19, 20 años y la persona que te violaste, incluso hicieron un trío entre tres compañeros tuyos con ella y que fue una situación de violación multitudinaria, esto hace que sea una conducta de agravante y la agravante tiene mayores sentencias. Es decir, es la privación de la libertad a mayor años y el aporte económico y la reparación del daño se incrementa económicamente de manera significativa. Siguiente, por favor. Y cabe resaltar que en todos nuestros estados, si bien es cierto el Código Penal Federal habla acerca de las sanciones que se le imputarán a aquella persona responsable de la comisión del delito, también es cierto que cada estado tiene esta capacidad de definir y delimitar cuál será la sentencia y el valor de este delito cometido. Dame la siguiente diapositiva, Itzel, por favor. Y ejemplo, hace unos años, cuando digo hace unos años, hablamos hace unos 10 años atrás, en algunos estados de la república era mayormente penado el que te robaras una vaca a que violaras una mujer. Tenía un costo jurídico mayor aquella persona que hacía un robo, un rapto, pues mataba, no es homicidio, mataba a una vaca, un becerro del vecino, versus haber violado a una mujer. ¿Por qué? Porque el contexto cultural permitía que así fuera. A ver si nos deja dar la siguiente diapositiva, Itzel. Gracias. El abuso sexual es el que se comete a personas, niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La tipificación del delito se modifica dependiendo la edad de la víctima. Siguiente, por favor. Una más, Itzel, a ver si nos deja. Gracias. Yo les decía que el abuso sexual ocurre con las niñas, niños y adolescentes, donde el abuso, como lo decíamos en una ocasión, o bueno, en diapositivas anteriores, es esta interacción sexual en la que no existe el consentimiento de la víctima. No podemos tener el consentimiento de un niño, niña o adolescente en algunas ocasiones porque no contemplan, no entienden la magnitud del acto y en otras porque simple y sencillamente su conducta, su edad cronológica no le permite tomar decisiones. En el diplomado, vamos a ver qué sucede con la validez del testimonio y la validez de la conducta en personas que son menores de 16 años o que tienen 16 años concretos y hay un abuso sexual. Siguiente, por favor. A la siguiente diapositiva, Itzel, porfa. A lo mejor con el cursor se deja, de pronto se paralizó. Y cuando hablamos de este abuso sexual infantil, siguiente, por favor. Vamos a encontrar que hay efectos secundarios o efectos colaterales de este abuso. Estas imágenes son imágenes reales de niñas, niños y adolescentes que fueron abusados de manera sexual por un familiar, por una persona cercana y cuando se les pidió que hicieran la manifestación en dibujos de ese sentimiento y vivencia, dibujaron estas cosas. Siguiente, por favor. Y cuando hablamos de los abusos de este abuso sexual o los efectos que puede conllevar, vamos a ver que hay una serie de respuestas emocionales y conductuales. Que es, hacia el agresor o los familiares, puede existir por parte del niño, niña o adolescente, desconfianza, miedo, hostilidad, abandono del hogar, conductas antisociales. Para sí mismo, tener vergüenza, tener culpa, sentir que él o ella provocó la violación. Este, dejé de ver las diapositivas, Itzel, creo que nos sacó. Sí, deme un segundo, por favor. Claro que sí. Mientras, este, voy a ver algo que está aquí. Sí, Tania, ya están revisando eso del cambio de la diapositiva. Se trabó, pero enseguida ya está en orden. Así es, maestra. Solamente deme un segundito más, por favor, y en breve ya lo soluciono. Se traba un poquito mi computadora. No te preocupes, la tecnología luego no tiene palabra de honor. Me preguntan si se castiga con la misma pena la violación equiparada. No, la violación equiparada también se ve modificada la sanción que se le imputa al señalado y al sentenciado en este caso, porque va a variar dependiendo de cuáles fueron las agravantes y la violación equiparada. Vamos a ver si la víctima estaba bajo el influjo de alguna sustancia, si la persona la tomó por la fuerza en una situación de vulnerabilidad. Ejemplo, las violaciones o la violación equiparada que se da en algunas casas de descanso para personas de edades avanzadas o de personas adultas mayores, o si fue hacia un niño o una niña, si se llevó a cabo por parte de un familiar cercano, donde se abusa de la confianza que la víctima tiene sobre el agresor. No, la violación que se lleva a cabo a un menor, que no se llama violación jurídicamente hablando, se llama abuso sexual, no es la misma sanción si se comete por parte de un familiar, padre, madre o tutor. A las personas que son padre, madre o tutor, incluso se le van a limitar sus derechos a heredar, sus derechos a tener la tutela, guardia y custodia de la niña o niño o adolescente, se le va a restringir su capacidad de visita y diálogo, permanencia y visita con esta persona agredida sexualmente, y entonces la sanción y la pena que se le va a imputar es mayor. Pierden varios de sus derechos. Es igual, Brian, la violación se hace por parte de un familiar y entonces la sanción va a ser tipificada, va a ser impuesta dependiendo los agravantes con los que se cuenten. Sí, el estupro en algunos códigos penales de algunos estados ya quedó sin vigencia y se sustituye por otros nombres de la tipificación penal. Listo, regresamos. Muchas gracias. Cuando hablamos en términos sexuales de los efectos que puede generar el abuso sexual infantil, vamos a ver que vamos a encontrar como señales en las niñas o niños, algún exceso de curiosidad por explorar conductas erotizantes, va a haber en el tono afectivo, encontramos ansiedad, angustia, depresión en las niñas y niños, y se vuelven situaciones corporales como los problemas para conciliar el sueño, modificación en las conductas y ámbitos relacionados con la alimentación y la falta de concentración, incluso negación, a acudir a los contextos donde se puede verse real o imaginario en una situación de riesgo. Siguiente, por favor, Itzel. Siguiente, por favor. Una más. Y aquí hay algo que resaltar también, y es esta reacción emocional que vive la mamá o la madre, así dicho, de una persona, niño, niña o adolescente que ha sido abusado. ¿Por qué? Porque la persona mamá o que funge como mamá y que es la persona agresora sexual, su pareja, va a vivir situaciones de ambivalencia emocional. ¿A quién protejo? Al que es mi pareja y debió de haber cuidado a mi hijo o hija. Protejo a mi hijo o hija que es la víctima. Yo dependo económicamente de manera completa del agresor. Yo puedo salir adelante sin él, sin ella. La familia o los que están en mi entorno me llaman mala madre porque no cuidé. Entonces, el impacto emocional. Dicen que no se escuchan. ¿Las demás personas me pueden escuchar? Háganmelo saber, por favor. Ok. Gracias. Checa tu micrófono. Algo está fallando por ahí. Gracias. Siguiente, por favor. Gracias, chicas, chicos. Siguiente diapositiva, Itzel. A ver si nos da chance. Sí, se traban las diapositivas. Bueno, ya estamos técnicamente cerrando la presentación y es importante ver cómo todo esto nos lleva a tener la necesidad de resolver los delitos en razón de género. Qué significa, cuáles son estas modalidades. Hay abuso sexual, hostigamiento sexual, el estupro del que se mencionaba hace un minuto, la trata de mujeres, niñas, niños, la violación y el feminicidio. Siguiente diapositiva, por favor. Hay diferentes tipos de violencias y estos diferentes tipos de violencias las vamos a encontrar nombradas como la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual y todas ellas son nombradas violencias. Siguiente diapositiva, Itzel, por favor. Sí. Esos son los tipos de violencia de los que les hablaba. Todas se llaman violencias. Dame la siguiente. Siguiente diapositiva. En este es el violentómetro, tal vez algunos lo conozcan. De su lado izquierdo está el lado amarillo, del lado derecho, el lado rojo. Si se fijan, las primeras manifestaciones de agresión o de violencia van a ser actos y conductas que tristemente hemos normalizado, como los llevarse empujones, groserías, descalificaciones, ley de hielo, celar. Pero esta violencia, si no se para, podemos terminar en actos de violencia como violencia sexual, abuso sexual, incluso homicidio. Siguiente, por favor. Sí, cuando hablamos de los juegos, hablamos de los noviazgos, por ejemplo, cuando juegan, bromean y se pegan en el hombro uno al otro. Esa es violencia. El feminicidio se refiere al homicidio, al asesinato de una mujer por la única característica de ser mujer. Es decir, no existe otra razón per se para que se pueda matar a esta mujer. Solamente por ser mujer es que se busca la muerte. Ojo, tenemos que diferenciar del homicidio. Dame la siguiente diapositiva. En el homicidio se ven involucradas una serie de factores distintos. ¿Por qué? Porque puede ser por robo, puede ser en una riña, puede ser por una venganza, puede ser una situación completamente distinta. En la muerte violenta de una mujer, que es el feminicidio, por razón de género se tipifica en el sistema penal como la forma más extrema de una violencia hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y las agresiones son muy graves y parten de la discriminación. Por lo tanto, siguiente diapositiva. Cuando se llega a la tipificación del delito del feminicidio, habrá que ser estudiado desde la perspectiva de género para poder hacer esta diferenciación. Siguiente, por favor. Ni todas las muertes de las mujeres son feminicidios. Sin embargo, sí, toda muerte de una mujer tendrá que ser tratado desde la visión de la perspectiva del género. Es decir, desde este método de análisis en el cual tendremos que buscar la mejor manera de no revictimizar a la víctima, de poder hacer una visión integral. Y ojo, cuando hay una muerte de una mujer, el Ministerio Público tendrá que actuar de manera pronta, rápida, dándole todos los elementos de manera inmediata al juez, para que se pueda revisar si tipifica como feminicidio o simplemente fue un homicidio más. Es decir, nos robaron el coche, llega un grupo de delincuentes, nos negamos a dar las llaves y a bajarnos del vehículo, nos disparan a todos y pues nos dejan tirados en la banqueta y se llevan mi coche. Ese no es un feminicidio. Ese es un homicidio de una mujer. No sé si estoy siendo clara. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Zahid. Gracias, Paola. Este método, no me detengo a explicarlo específicamente, lo vemos en el diplomado con mucho detenimiento, y es este método para poder analizar todas las resoluciones jurídicas y judiciales con una perspectiva de género, lleva ocho puntos, y es analizar cada uno de los hechos buscando que se restablezca el conflicto, los derechos en conflicto y la reparación del daño que se llevó hacia las víctimas. Siguiente, por favor. Esto es importante. Quienes lo aplican son los jueces, juezas, magistrados y ministros. Ahorita Itzel nos dice cómo podemos tomar el diplomado. Y dentro de esta perspectiva tenemos que tener claro que puede presentarse el síndrome de indefensión aprendida. Es decir, este síndrome que se presenta en las víctimas de agresión, donde al principio tienen una conducta de me voy a defender, pero me doy cuenta que a mayor defensa de mi parte nada cambia. Y entonces aprendo a tolerar y me veo limitada en mi creencia de que yo puedo ser capaz. Siguiente, por favor. La indefensión aprendida, entonces, se presenta mayoritariamente en mujeres, pero suceden todas las víctimas de violencia sexual. Siguiente, Itzel, por favor. Una imagen que puede describir gráficamente esta situación es la gráfica que muestra en el cuento del elefante encadenado. Este elefante que cree que no tiene la capacidad de irse de donde lo tienen sujeto, a pesar de estar sujeto con un clavito pequeño y una cadena delgadita del pie, y él es un elefante gigantesco. Ok. De manera general, para poder entrevistar agresores sexuales, hay una diferencia entre cuando se entrevista a un agresor sexual no adolescente, es decir, a un adulto, o se entrevista a una víctima de violencia sexual. Nuestra aproximación y nuestras habilidades tendrán que ser completamente distintas. Si yo entrevisto a un niño, niña o adolescente, tendrá que estar un adulto presente o un defensor de la procuración de justicia para niñas, niños en conflicto con la ley, si son los agresores, si es la víctima, en la procuración de justicia de los niños, niñas y adolescentes, o familiar, o trabajo social. Siguiente, por favor. En la entrevista, tendremos que tener habilidades desarrolladas para una escucha activa, estar en un lugar aislado, donde no haya más personas escuchando lo que yo estoy diciendo. Es una interacción humana, por lo tanto, tenemos que conducirnos con respeto. Tenemos que tener el temple y la capacidad de entrevistar a un agresor sexual, donde no me voy a poner a enjuiciarlo, a señalarlo como tú fuiste el culpable, sino simple y sencillamente obtener la mayor información posible para entregarla al juez, y entonces me muestro como una persona que trata a otra persona. Ni meto mi juicio personal y tampoco soy un juez, para poder decir y señalar con el dedo y sentenciar a alguien. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de las víctimas o testigo, tenemos que tener claro que habrá que protegerlas de manera amplia, y entonces también tenemos una ley, que es la Ley de Atención a Víctimas del Delito, y es la reparación del daño con las víctimas del delito, puede ser reparación pecuniaria, es decir, se paga con la privación de la libertad o con dinero, ¿va? Y existen las formas de reparación del daño, desde la asistencia a psicoterapia o la entrega de situaciones monetarias. Cosas que están muy en juicio, en tela de juicio, porque se tasa el costo de la vida humana, y entonces eso se vuelve muy complejo para los familiares de una víctima. Ejemplo, los familiares de las y los desaparecidos, porque luego tasan la vida de una persona, en tanto la proyección futura de vida que pudo haber tenido. ¿Vale más? ¿Vale menos? Un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, un anciano. Y eso se vuelve en temas muy delicados, porque hay que tasar económicamente partes del cuerpo, y el cuerpo completo y la proyección de vida futura. Siguiente, por favor. Hablamos de que entonces, como sexólogos forenses, tenemos que contar con protocolos estandarizados que nos permitan realizar nuestro trabajo de manera fiel, apegados a toda norma jurídica nacional, internacional y local. Siguiente, por favor. Disculpen que me vaya más rápido, pero estoy en respeto al tiempo de mis pacientes que me esperan y al tiempo de ustedes, que estamos aquí citados y estábamos citados para un tiempo de exigencia. De hecho, maestra, ya solamente nos quedan cinco minutos. Excelente, Itzel. Muchas gracias por decírmelo. Entonces, una vez que hablamos de todas estas habilidades sexológicas, me es importante y trascendente decirles, será entonces importante identificar si cuentan ustedes con las habilidades para desarrollar el trabajo. ¿Por qué? Porque si soy una persona que aún me siento renuente por aceptar la variación, la diversidad de las manifestaciones erótico-afectivas, yo les sugiero no se metan a este campo de trabajo. ¿Por qué? Porque trabajar con víctimas de agresiones sexuales, ver los cuerpos de niños, niñas y adolescentes, ver el agresor sexual, entrevistarlo, ver a víctimas de violencia sexual, estar técnicamente mutiladas y que el sistema no te permita involucrarte con ellas para poder aplicar la ley en la máxima expresión, sí puede frustrar a cualquiera. Entonces, si se fijan, esta aproximación a la sexología forense nos permite abrir un panorama más amplio en cómo resolver y hacer fácil, o entrecomillado, más fácil, la impartición de justicia para que se puedan resolver aquellos delitos que tienen que ver con el ámbito erótico-afectivo-sexual. Por mi parte, agradezco mucho su presencia, les dejo con Itzel también para que les pueda dar información del diplomado en sexología, si están interesadas e interesados. Quedo a su disposición, en las redes sociales me pueden encontrar, ansiedadueñas, y puedo compartir con ustedes el material de la presentación. Agradezco su presencia, agradezco su puntualidad, y quedo a su disposición en cualquiera de los sistemas de comunicación conmigo. Muchas gracias por haber estado aquí, espero haber sido de utilidad con esta introducción o acercamiento al mundo de la ciencia forense en la sexología. Mando buenas noches para todas y todos, bonito día. Hasta luego. Gracias, Itzel, por ayudarme, gracias por estar presente. Yo no sé qué haría sin ustedes, en verdad, siempre me facilitan la vida y la existencia. Saludos a todas y a todos, que pasen bonita noche. Al contrario, maestra, muchísimas gracias a usted por la disposición que presento y sobre todo por la pasión que siempre presenta con estos temas, porque sin duda alguna, ni aunque estos temas duren tres horas, lo hemos visto en clases de diplomados a los que todos ustedes están invitados, nos extendemos porque realmente es una docente sumamente preparada y sobre todo apasionada con este tema. Así que muchísimas gracias, maestra, de verdad, por tan excelente exponencia que usted nos comparte y el poderle apoyar es todo un honor para nosotros. Gracias, hermosa, qué bonitas palabras. Quedo a la orden y les dejo, chicos, chicas. Me tengo que meter al otro papel que tengo y es el de terapeuta. Buenas noches. Buenas noches.